Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros en la Distancia. Inmediatamente busca la punta por dentro Di Corre. Segundo se ubica Chiron. En el tercer puesto, muy cerca al grupo Mensajera. Luego lo hace muy abierto Gipulé. Han recorrido los primeros 300 metros. Di Corre con ligera ventaja, muy abierto. En el segundo lugar, marcha Gipulé. En el tercer puesto, ganando terreno por dentro, Cabuchón. Cerca, por el medio, lo hace Chiron. Van ingresando así al poste de los últimos 300 con Gipulé muy abierto, dominando. Y por dentro lo hace Gran Profeta. Por el medio, en el tercer puesto, Chiron. Último 150, Gran Profeta por dentro, va entrando a dominar. Gran Profeta, cuerpo y medio Gipulé en el segundo lugar. Y tercero, Dardano. Primero, Gran Profeta, llega a la meta. Segundo, Gipulé en línea con Dardano. Más atrás, Chiron, Don Bala. A continuación, Majestis Herbas. Gana la cuarta carrera del programa. El número uno, Gran Profeta. Con C. Carlos Gabriel. Guilé. Para veio el mundo. El número uno, Ben-Guy.